Ok, vamos a comparar estas cuatro sillas para ver cuál nos conviene más. Vamos a sacar todas. Nos quedamos con esta que es la primera. Este tipo de sillas se conocen como sillas de oficina. ¿Por qué? Porque como tiene llantitas, te puedes mover para todos lados. Hay unas que tienen un respaldo acá para los brazos. Hay otras que no lo tienen. Hay unas que se les quita y hay otras que no se pueden desplegar. Hay unas hasta que no tienen llantitas. Bueno, lo cómodo de estas sillas es que pueden girar y pueden tener el respaldo hacia atrás. Son muy cómodas para trabajar, pero para la casa no la sugiero tanto. Al menos que la quieras utilizar para un escritorio, para eso está bien. Pero como para ponerlo así en la mesa, en la sala, en otra parte, no. Porque suelen ser muy peligrosas. Como se pueden mover y se pueden desplazar para todos lados, nunca falta aquella persona que se tropieza con ese tipo de sillas. Con eso he tenido algunas experiencias con algunas o algunos pacientes. Sobre todo aquellas personas que me comentan que, Fabian, es que no puedo ver bien dónde camino. Es que me tropiezo con todo. Estas sillas, como están en todos lados, de preferencia, no. Utilízala así para trabajar. O para estar mucho tiempo sentado, estando haciendo algo, están perfectas. Y en un solo lugar. Sacamos esta y nos traemos la otra. A propósito, hablando de la otra silla que acabamos de describir, tenemos un video. Aquí te lo pongo para que vayas a ver el video donde hablamos sobre ese tipo de sillas. Si tu interés es comprar una silla de oficina, ahí te lo explico todo de cómo la puedes elegir. Ahora sí, con esta. Estas sillas también se llaman de oficina, pero no tienen llantitas. Me gustan mucho, sí, porque son muy fijas, son muy fuertes, son muy estables. Muy pocos peros le puedo poner a este tipo de sillas. Me gustan este tipo de sillas como para que la pongas en un lugar de estar. Es decir, en un lugar donde no se van a mover, ahí se van a quedar. Suelen ser muy, muy cómodas. Claro está que tienes que ver el tipo de cojín que tiene porque no todas son iguales. Hay unas que tienen un cojín un poco más cómodo que este, aunque en esta en particular es muy cómoda. En serio, es muy cómoda. Y son muy fuertes y tienes problemas para levantarte estas con estas agarraderas que tiene. Mira, no, 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 olvídate. Una cosa bonita. El único pero, y lo pongo entre comillas, es que como son muy estables y muy fuertes, suelen ser un poco pesadas. Por eso es que si las vas a conseguir, es porque las vas a dejar en un solo lugar. Y por el cojín que tiene, que sí es un cojín, tienen que estar en un lugar donde no les caiga agua. Es decir, no tienen que estar en el patio o afuera donde le caiga la lluvia, etc. Además que duran muchísimo. La única situación es que como esto es metal, se puede oxidar, pero como sea, si le pones una bonita pintura o la cubres, o yo qué sé, la cuidas mucho, te va a durar muchísimo. Me encantan estas sillas. Silla número tres, vente para acá. Esta de plástico, oh, oh, oh. Son las que menos recomiendo, son las más peligrosas. Si las puedo sugerir, es para un niño o una persona que casi no pese nada y que sea una persona muy joven, que no le cause daño, alguna caída, por dos razones. Al ser de plástico, no soportan mucho peso. Si tienes mucho peso, te vas a sentar a la primera, cuando la vayas a comprar, y vas a decir, oye, sí me aguantan. Pero te vas a dar cuenta que con el tiempo se van a empezar a aflojar las patas y después ya no vas a tener confianza en esas porque se pueden romper. Y es que la fragilidad no termina ahí. El problema también es que si te recargas mucho para atrás, el respaldo con el tiempo se puede vencer, también se puede romper. Mira, o te caes por culpa de las patas con el tiempo, o te caes por culpa del respaldo que se rompe. Y ahí nos tienes poniendo de dos sillas para que esté más macizo, más fuerte. Saca la cuenta cuánto te van a costar dos sillas. Sí, 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 sí. Son más baratas. Pero la verdad es que no son nada seguras para un niño, para una fiestecita, por ahí, como sea. Pero para la casa, no te confíes. No, por favor. Y ya no quiero echarle más a esta silla. Vámonos con la cuarta. Esta silla que ves aquí se hicieron muy populares porque son desplegables. Tiene, mira, ahí te la puedes llevar para cualquier lado. ¡Ay, ay! Ahí está. Y son muy cómodas. A mí me gusta sentarme así en estas sillas porque es un poco más seguro. ¿Por qué? Porque al sentarte así, si te confías y quieres utilizar el respaldo, que el respaldo en realidad nomás está para que sientas algo ahí. Y si te confías, no te puedes hacer para atrás porque te vas a caer. Por eso yo las utilizo. Así, me agarro aquí. Si me quiero levantar, puedo hacer esto. Estas sillas te las puedo sugerir para los niños porque la altura está perfecta para un niño porque la base donde se van a sentar están perfectas. O para ti que quieres salir del apuro, que te vas a hacer fila a algún lado, que te vas al desfile, que te vas al carnaval. Mira, son ligeras, descansas un rato y otra vez, a darle a la vista del carnaval. Es decir, la sugiero solamente para sacarnos del apuro ahí en la calle, no más para eso. Y aquí me quedo con esta. Antes de continuar, muchas gracias por haberte suscrito al canal. Vamos a terminar diciéndote lo siguiente. Todos estos consejos que te di son genéricos porque cada silla tiene su particularidad. De repente, para ti puede servir mucho lo de plástico porque tu situación lo amerita así y tienes muy buenos argumentos para eso y está perfecto. La intención de este video es para que más o menos conozcas de repente alguna desventaja que tengas que no la habías considerado y te des cuenta de esos detallitos que a lo mejor te pueden ser perjudiciales. Como siempre te lo digo, la última palabra en comprar algo está en ti. Yo lo que te pido es que cuides tu cuerpo, evites las caídas, que eso es lo que más nos interesa. No generar polémica, sino que te cuides tú. No generar polémica, sino que trae las caídas. Yo la comparación de lo que más nos interesa souvent ya no generar polémica, y gente no hace este problema. Lo que te